Después de velocidad, Camero se alerta del área, disparo, a Tejeron y al poste. ¡Qué jugada de Ceci! Le mete la mano y la pelota se pone cerca y se estrella en el poste. Preciosa estampa futbolística, se salvan las amazonas. El lazo de arqueras que también tenemos, de repente no se habla tanto. Creo que Ceci poco a poco ha ido recuperando su nivel. Sabemos que con Medina está jugando más. ¡Gil! ¡Gol! ¡Gol! ¡Atocaón por parte de Ceci! ¡Lo midió! ¡Lo esperó! Y acaba ganando el uno contra uno el arquero americanista. ¡Chocchi tenía el segundo! ¡Groan jugada por Porta de Ceci! Para ver que no todo uno contra uno es fácil, ¿no? Lo para de pedido o el pase de pedido. ¡Ahorita voy contigo porque viene el disparo y el gol! ¡Gol! 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 ¡Avanza bien! ¡No! ¡Se equivoca! ¡Ah! ¡Pero qué atajadón! ¡Quería hacer un golazo y lo impide Alejandría Godínez! ¡Tiro de esquina justo cuando decía que se equivoca porque avanzaban cuatro! Solo viene el limón. Esto viene para Celica. Andrea, otra vez para Celica. Hubo buena seguidilla de toques. ¡El disparo de larga distancia! ¡Aaah! Fernández, no fue Diana García. ¿Cómo le sale, Marisa? Y que agarra totalmente ahí. Ocho meses fuera. Y apenas estaba estrenando con Pumas. Sí, una pena. Una pena. Esperemos que se recupere pronto. Sí, sí. Ocho meses será. Que cuide la recuperación, eso sí, porque a veces lo más complicado en esas cirugías es la rehabilitación. Atención, Kevinora, para cobrar recta final del primer tiempo. Ganan en Caxa, 2 a 0. Pero Pumas buscando un gol. La meta. De lleno en la pelea. Ahí se abría Vivi Quintos obligando a que venga la marca de Zairi. Dinora, metiendo servicio. Prepara la jugada para Zabaleta. Controla dentro del área. Mete centro. ¡Al palo! ¡Gol! ¡Gol de Pumas! ¡Gol AT&T 5G! Innovación con propósito. Empata Pumas. En esta jugada preparada. Aparecieron las... Antes del día del partido, compra ya y ahorra. Sale Anagabi, algo precipitada. Deja desprotegida la portería. Ahí está Guatemala. Guatemala con el centro. Puede venir la volea. ¡Listro! ¡Atajadón de Anagabi! ¡Listro! ¡Suscríbete al canal!